¡Oh, Güentitán! Atención vecinos de Güentitán el Alto, escucha, este próximo jueves, 1 de noviembre, ¡todos a vibrar con nuestra tradición! Mira como calaveras y catrines engalararán nuestras calles, orgullosos de nuestras raíces, los danzantes se moverán al ritmo de la música prehispánica, abriendo paso al desfile, este 1 de noviembre, que entre olores de incienso y adornos de flores de Sempo Azúchil, desfilarán cientos de personas con trajes coloridos y luciendo como calaveras, participa, caminaremos, bailaremos, cantaremos al ritmo de la banda, habrá concurso de piñatas y mucho más, La cita es este jueves, 1 de noviembre, a las 5 de la tarde, en el kiosco, hasta llegar al Panteón. ¡No faltes! En Güentitán el Alto, celebremos la vida, festejando la muerte. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!